Esto es insólito, señores, lo que ha ocurrido acá en el sector de Cañada Onda, donde fue asignado este terreno por el Ayuntamiento Municipal de la provincia de San Cristóbal. Unos desapresivos que quieren adueñarse de este solar. Miren lo que hicieron estas personas, que tumbaron esta mata, que tenía un promedio de 100 años. Aquí, es un total abuso lo que hicieron esa gente. Ahora le hacemos este video a las autoridades para que se enteren específicamente los del medio ambiente. Lo que está ocurriendo aquí, en este sector de Cañada Onda, San Cristóbal. Eso es increíble. Pero lo cierto es que sí ya la tumbaron y emprendieron la huida. Los elementos emprendieron la huida, pero es tan fácil de localizar. Porque hay un hermano del supuesto dueño del solar que vive al lado. Él sabe por qué está metido en eso también y sabe quién es. Así que nada, señores. Buenas tardes. Se los dejamos a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.